¿El quebranto? Dímelo Vale, Roya Erwin Pepe también Ah, pues estamos todos, estamos las viejas del visillo La media edad, 40 años en el squad Continúa, continúa Si me quieres escribir ¿Qué va? Hay una mejor ¿Cuál? Los burros de las monjitas detrás de las burras van Los burros de las monjitas detrás de las burras van Los burros de las monjitas detrás de las burras van Los burros de las monjitas detrás de las burras van La burra levanta el rabo El burro le mete el nabo Hostia, que grande, cabrón Vamos por las cunetas Sí Qué hija de puta Le falta la silla La silla esa chiquitita para engancharlo A ver Juan, soy tu padre Es que mola tío, ha sido en plan Vale, de aquí no podemos pasar Hostia, hostia, que nos morimos, que nos morimos Quitao, 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 que nos morimos Que me muero Qué guapo La madre de escorde Hostia, macho, me he muerto de un suponcio Os tengo grabados, eh Y ya tienes un blindado Hostia, que no podemos avanzar, tú Estáis solos allí O tu vara El ingeniero va a ser el canal Vale, ¿alguna indicación? O algún lugar Escucha, aquí tengo una posición Que como no se den cuenta Me empiezo a cepillar aquí como Rambo, vamos Ah, eso sí Sigue para Jordan Cannon No veo nada todavía Ah, bueno, sí veo un Sherman Ah, pero el Sherman es del HQ No creo que tarden en venir Si no... Murciano, estás en tu posición natural, eh Baby, sounds fire Sí, sí, están disparando Están disparando detrás mío Sí, verdad Pues dirígete hacia aquí Vámonos a la ribera de la derecha Te pego un tiro y salgo Cabrón, no te mueves Erwin y demás Vamos por aquí por la trincha donde está Lopi Y seguimos al resto ¿Estás escuchando qué? Un grillo cri cri Una rana crua crua y un grillo cri cri La gallina pío La gallina pío La gallina pío ¿Cómo? Buena representación, sí Como dicen esas locas, ¿no? Mientras la viola el gallo ¡Coca! Madre mía Joder Está regulera, eh Sí, sí Si te caes aquí, te ahoga Ya verás Vale, lo veo ya, lo veo Se está acercando ¿Pero solo uno? Dos he contado yo Vale, Carlos Ya va llegando una unidad por allí Ha caído, ¿no? No El escualier que no sabía subir barreras arquitectónicas Al menos yo no le da ¿Querés probiótico? Sí, también Y sacarino Vale, a ver si estoy tirándote Está vivo aún, eh Lo veo Lo marco Hostia Chicos Sería de puta madre poner aquí un cañón, eh Sí, pero no puedo construirlo Elimínelo Va para allá el tanque A ver si le puedo colocar la mina A tiempo ¿Tenéis balas? ¿De qué? De bazookas, sí Digo munición Se está moviendo el tanque Hostia Tenéis que venir para acá, eh Hay que montar aquí un cañón ya Se está mov... Hostia, lo he perdido Se está moviendo como... Vale, me ha matado, me ha matado, eh Aloro, cerquita de mi pin O sea, cerquita de mi cadáver No veo el tanque, tío Venga, que le voy a aclarar una mina Pinearme... Ah, vale, vale Ya lo veo, ya lo veo Me está apuntando Ponemos la cajita aquí Y montamos el tanque El cañón Vale, eh... Roger, vente para poner un cañón Bueno, cuando... Sí, 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 sí Sí, sí, sí Ha salido, ha salido el tío Ha salido, ha salido Ha salido Me lo ha cargado el tío Vale, hola Y el tanque Vale, bien, bien Vale Bueno, pues vamos a poner Garrison aquí, ¿sabes? Ah, mierda, está más cerca de... La putada Bueno, pues aquí... Roger, vente ahora y ponemos un cañón Que creo que va a ser poner un cañón Están por detrás de tú Tía... Bien fantería por ahí Sí, yo también Es que la machingan desde aquí... Ah, hostia, están ahí, están ahí, chavales Mirad... Avanzad por ahí El Pepe y... Pepe y Erwin Mirad, mirad, están ahí Os van por la derecha... Una media luna es una media luna, cabrón Un arco ¿Cómo un brazán? Sí, Kirro y Quebranto, quedaros atrás Que se vayan solo estos dos a ver lo que pillan Yo por ahora no veo nada aparte de lo que hemos visto antes Vale ¿Dónde montó el cañón? Donde creas tú que va a ser... Church Squad, ¿could you defend the grid? Soy bastante novato Mira, te explico un segundo, pues Tenry, vete con Quebranto a la casa Echad un ojo ahí Ok ¿A dónde se han cargado estos? Ponte de tirador, corre No muevas, no muevas, no muevas, yo lo muevo Tú levanta el cañón para arriba Vale, fantería en mi ping Venga ¿Ese Recon es nuestro? Que no A ver, dejamos un segundo de tirador que... Que mire una cosa Vale, te lo dejo apuntando Voy a disparar que hay uno en el techo, ¿vale? Voy a disparar que hay uno en el techo, ¿vale? ¿Quieres que cargue hay uno? No, no Yo te cargo Y ve pegando un pepazo Cargando No te acerques a la casa, no te acerques a la casa 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 Lo he matado Lo he matado Vale, vale Vale, eso está limpio Sí, está disparando al río Hay gente, gente, gente Moved ahí, move ahí Vuelve al cañón, vuelve al cañón Vuelve al cañón y dispara ahí ¿Vale? Si quieres mover más rápido te pones Lo veo, lo veo, está aquí Sí, voy para allá Son muchos Son dos por lo menos No, no, yo he visto mal, yo creo que me he cargado uno Pero yo juraría que tiene un opio ahí Pues una squad En mi cadáver Detrás de la puerta de la casa Tengo aquí gente, tengo aquí gente Gente aquí Vale, uno muerto Ten cuidado Cañón, quédate ahí y dispara la casa Vale, la blindada Isi se dispone a coger Un blindado Tiger Y necesito Información de hacia dónde Podemos dirigir No, no, en esa, no, en esta, perdón, en esta Me disparan He disparado aquí He matado uno Hay un opio Ok Mantén a la casa esa en raya A raya tú Garrison fuera Opo fuera, perdón Opio Te estoy viendo ahogarte Vale, estoy mirando por aquí He quitado un opio Pero yo juraría que hay un opio Dentro del granero Dentro del granero hay uno Parece limpio esto Vale, limpio, limpio Vale, voy a... Si pudierais meter por ahí Porque estoy viendo muchas peñas Me disparan, tío Me disparan ¿Dónde hay cojones? Hostia, que me han dado, me han dado O te disparan Aquí hay un... Aquí hay una cuneta Vamos a avanzar por aquí Hostia, te ahoga Voy a ir por el borde Por aquí hay una trinchera En el pozo hay una poz Sí, mi gozo en el pozo, cabrón Voy a poner el opio aquí Más escondido Vamos, vamos, vamos Por aquí hay otra Vale, he matado uno Por aquí es interesante la cosa Eh, Lope está rojo ¿Sí? Pues mirad, mirad a ver Voy a disparar a Lope ¿Puede ser por este tío que venía? Sí Pues aguantad Vale, hemos hecho... Estamos haciendo bajas ahí, eh Vale, vale, pues aguantad ahí Ahora lo marco Bueno, Lope está Lope lo tenemos Está Lope Sí, sí, Lope está Lope está Está, está, está Está disparando en 310 Vale, Erwin Tengo gente, tengo gente Vale, ya está Uno muerto Cago en la puta No lo veo todavía Me curo, eh Cúrate, curate Daros al cañón Al cañón voy a intentar daros... Vale, mira Aquí tengo gente, aquí tengo gente Ahí hay peña Hay mucha peña Una sniper Vale, ya estoy Pero abajo No en la casa Abajo Vale, entra dentro, Roger Dale un poco izquierda En la trinchera de aquí Peña Vale, para, para, para Pegadle bajito No peguéis a la casa Pegadle bajito Por aquí había peña también Están ahí, está ahí Hay un médico reviviendo al sniper Vale, vale Erwin, pará el loti Ahí, ahí Buen tiro Un poquito más abajo Bueno, buen disparo No disparan, buen disparo No disparan, Erwin Mandado Pero mandado por la izquierda, eh Al vídeo este lo llamaré de tranqui Porque... No veo nada ahora, Roger No veo nada Este mapa es que es un poco coñazo, tío Ya, tío Pero... También yo se tenía ahí Pero bueno, hemos hecho nuestro papel Que era cubrir un flanco Vale, me he caído un par de tíos aquí Me disparan Hostia Me he caído un OP enemigo What? Voy cruzándolo, loca Está ahí en el rojo Por dos V están, eh Que viene el tanque Que viene el tanque Que viene el tanque Que viene el tanque Más izquierda Dale más izquierda Ahí tanque, ahí tanque En mi pin hay uno Tanque En mi pin hay uno Vale, ahí páralo ¿En serio? Esto va a ser la muerte más triste De todos los vídeos Quedan 26 segundos Marcadlo, marcadlo Daros bien GG a todos GG O como dijo la arena Buena GG Reventar ese tanque Ah, no, ese tanque es nuestro Estoy disparando la carretera Pero no veo nada Esto dispara Algo pillará Buena partida, chicos Buena, chicos Buena partida Hostia, el manpower Hostia Nah, pero son 50 Ya, bueno Este tiro fue bueno Este último fue bueno Hostia Que Jordan Bueno, da igual Son dos puntos No se dispara No se dispara No se salió, eh De la derecha Wow Sí, ya veo Va, mira el sermano No te mueras Porque no queda nada Nah, ya está GG Bueno, pues Una partida aburridilla Pero bueno Ven con los zagales 3000 de defensa Madre mía 3000 de defensa Bueno, pues Final No se pasen No se pasen Gracias.